No. ¿No qué? Ya sé qué vas a decir. ¿Crees que lo que le dije a Natalie para hacer que saliera ha sido un gran avance para mí? Bueno, sonabas bastante convincente. Pensé que a lo mejor creías lo que decías. No es tan simple. Pero digamos que no me voy a rendir. Buen trabajo hoy. Pero prefiero no repetirlo en mucho tiempo. Sí, estoy de acuerdo. Le diste unos consejos muy inspiradores a esa niña, ¿no? No, no lo digas. Ya lo hemos hablado. Mirad, mi vida es muy complicada ahora mismo. No sé muy bien hacia dónde va. Solo sé que soy afortunado de ser parte de este equipo, de teneros como amigos. Por mucho que me moleste decirlo, los dos teníais razón. Genial. Te propongo una cosa. Ya que yo invité al desayuno, tú invitas a la cena. Sí, que menos que eso por arreglarte la vida. Buenas noticias. Hondo y Michelle han tenido a la niña. Vamos todos al hospital. ¡Ah! 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 ¡Gracias!